Moisés tuvo un nuevo comienzo en una salsa ardiendo. Japón tuvo un nuevo comienzo viendo una escalera que bajaba del cielo y que ángeles subían y bajaban. Habrá tuvo un nuevo comienzo en el capítulo 12 de Génesis obedeciendo la voz de Dios cuando Dios le dice sal de tu tierra y de tu parentera a la tierra que yo te mostraré. Aleluya. Pero tuvo un nuevo comienzo. Aleluya. En San Juan capítulo 21 versículo 15 a 25 cuando tiene un encuentro con el Señor y el Señor le dice Pedro ¿Me amas? Oh si Señor. Se ha empezado a soltar una gloria tremenda amada. Se ha empezado a soltar una gloria tremenda. Dante en su mano. Dante en su mano. Dante en su mano. Tiene que estar entraída. Dante en su mano. Por agradecimiento a Dios. Aleluya. Que usted sigue con vida aquí. Hay un nuevo comienzo para usted. Dios quiere usar a todas las mujeres que están en este lugar. Dios va a levantar profetas. Tremendas. Aleluya. Que ha profetizado a una de nuestras autoridades seculares. Y a nuestras autoridades especiales. Va a empezar a soplar una visión que no va a poder usted. Aleluya. Se va a levantar su vida. Levanta tu mano porque es el patrista. Si no has recibido al Espíritu Santo. Lo vas a recibir esta noche. ¡Vamos! ¡Viene la gloria! ¡Viene la gloria! a la cocinaria desde el monte poderoso desde el sufrimiento ¡Cállate! 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 ¡Con la cocina! no 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 y ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias, Espíritu Santo! ¡Gracias por un aplauso de Espíritu Santo! ¡Siga andando lejos! ¡Siga andando lejos! ¡Si tú estás en esta noche, en esta cruzada! ¡Si tú estás recibiendo la gloria de Dios! ¡Es porque Dios te ha dado un nuevo comienzo! ¡Adóranos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adóranos a Dios! ¡Adóranos a Dios! ¡Que quieran ganar hermanos! ¡Que necesitan venir porque van a salir empoderados! ¡Van a salir empoderados por el poder del Espíritu Santo!